Otro caso de ejemplar es el del Torvo ex delincuente, apodado el mecánico asesino. Famoso porque despachaba al otro mundo a sus víctimas con un cuchillo eléctrico. Ahora el mecánico asesino, gracias a nuestro sistema carcelario, vive de lo que le deja la fabricación de galletas con figuras de animalitos. Y así me la podría seguir y mencionando cientos y cientos de casos. Pero lo más importante es que ustedes mismos vean cómo funciona nuestro sistema. Uno de ellos es la enseñanza de idiomas, que de algún día pues pueden abrir las puertas en cualquier empresa a estos muchachitos. Porque así les llamo a mis internos, muchachitos que se encuentran recluidos en esta corporación. ¿Bueno? Sí, mi comandante. Tráete al socoyote. Sí, mi comandante. Ayúdalo, Prieto. Sí, mi comandante. Procuren traerlo sin demostrarle miedo. Háganle creer que todos somos hermanos. Sí, mi comandante. De buenas maneras. Pásenme, muchachos. Cuando trajeron detenido a su coyote, si hubiera existido la pena de muerte, lo hubieran condenado tres veces a morir en la silla eléctrica. Le hubieran dado cadena perpetua. Así de peligroso era. Ahora van a ver qué muchachote tan sano. Eso. Adelante. ¿Necesitaba por algo, comandante? Suéltalos inmediatamente. Ya fueron a traer por las buenas, ¿no? Pues es que ya viste cómo sale Toscanene, comandante. Esa no se me quita. Gracias por haberlo traído. ¿Para qué soy bueno, comandante? ¿Cómo van las clases, inglés? Arigato, goda y manda. ¿Qué? Es japonés. Sí. Estrella de oro. Es autobús. Sí. A ver. Huele su cena. ¿A mi cena? A su cena, a su desayuno. Ya no, ya, ya. Es que me fui un mantecado, pero no es de la India. ¿No es de la India? De la India, que está fuera de la pulcata. A ver, un, un, un tlachicotón, es que hacía hebra como... Ya, 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 ya. Pues me gusta tu estrellita. A ver, enséñale aquí al público tus adelantos en el idioma de Shakespeare. No, mi comandante. Yo ese idioma no me conozco, pero los saludos. Shalom, chute. Yo he aprendido el inglés nomás. Es lo mismo, hombre. ¿Ves que todavía no llego ahí? ¿Cómo se dice el inglés no? No. Muy bien. ¿Cómo se dice sí? Oui. Oui quiere decir sí en francés. Ah, caray, yo no sabía que hablaba francés. Regresamos con... El show de los polivoces. Amanece uno de malos que... De esos días que amanece el santo de espaldas, que... Y andaba yo en mis cinco minutos de... De malo. Y se me ocurrió entrar a un banco. ¿Y lo asaltaste? No, entré caminando. Yo no necesito andar brincando y dando saltitos para entrar a un banco. Digo que si asaltaste el banco. ¿De asaltar? No. No, eso es para los delincuentes detrasados. Yo fui derechito a las cajas de seguridad. Y en tres minutos y medio... Abrí 36 cajas de seguridad y me saqué como... Cinco mil centenarios. ¿Y cómo los tengo? Yo no voy, güey. Se empurre. Qué barbaridad. Los tres se parecen a los tecolotes de San Juan. Ay, qué suave que es. Me dio en el... Híjole, en el hueso palomo, ¿eh? A ver. Bueno, ¿y cómo le hiciste? Mire, mi comandante. Normalmente cobro cinco mil pesos por cinco lecciones. Five lessons. Pero, pues, por ser por usted que quede ya de mil palta, pues... Se los reto. A tres mil. No seas payaso, coyote, no seas payaso. No me hagas quedar mal con el público. Yo me siento orgulloso de ti. Pues qué importa cómo lo hice, ¿no? Yo no lo vuelvo a hacer. Ni lo volveré a hacer. Bueno, ¿y cómo te agarraron? Pues ahí fue mi error. Como no podía cargar los cinco mil centenarios, le dije a un policía. ¿Le sirve a un policía? No, él también está detenido. Pues, lo mago. No, pues, le digo, ahí tenga, por favor, mi orégano. Y ahí fue la... Ahí estuvo la grosería. Llegando al coche, ¿qué? Ya iba yo a entrar al carro. Cuando a ver, caperrocita, ¿qué llevas en la canasta? Y no, que comida, pues, me buena igual, abuelita. Aquí estamos, otra vez, together. Bueno, ya no hablemos de cosas tristes. Vamos a lo positivo. Vamos. En la cantina de... Estoy hablando de algo positivo. Ah. Ya casi hablas en inglés, ¿no es así? Eh, ¿para qué? Pues, ¿qué si ya hablas en inglés? Pero me lo estás diciendo español. No, no, no. No, pues, dirás que yo no lo sé. Se dice, you speak English. Y entonces ahí le contesto, un po' que inglés. ¿Cómo se dice, mamá? ¿Así, así, de plano? Sí. Más de... ¿Y papá? Father. ¿No sabes alguna cancioncita en inglés? Pues sí, pero me da pena, porque son canciones de Kinder, que... Usted sabe que es canciones. No, hombre, no, no tienes por qué sentir. Se le dan sueño porque se las cantan uno cuando está uno, you know, children, little boy, almost. Pues son chavos, mamá, para que me entiendan aquí los paisanos. Bueno, a ver, cántate, hermano. No, no, a ver, cántense esos ciegos. Cántense, cántense. Que se estén... Canta, cántense. Canta, cántense. Canta. Eh, ¿cómo se llama por la señora? ¿Cuántas? Si no creen que es Serenata. Si no es Serenata, pues sí. Bueno, tradúcelo ahora a qué. Pues habla de unos ratoncitos como nos queda en la mercilla. Bueno, ya no le sigo porque la neta me da una pena, motivación y vergüenza. No estoy acostumbrado a cantarles a hombres, ¿no? Me pongo bien Coyoyayo y me da su apoyo. Bueno, pues tú te pones Coyoyayo y yo no quepo en mí de orgullo, de verdad. De gorro, será, porque ya se derrama a usted. ¿Cómo se dice, niño? Boy. ¿Cómo se dice, niña? Boya. ¿Cómo boya? Digo, girl, girl. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice, casa? ¿De empeño? No, no. Hogar, hogar, hogar. ¿Cómo se dice hogar? Help, socorro. No, 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 no. Hogar, no de ahogar, ahogar, de casa, habitación. Ah, infonavit. Ah, ya, 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 ya. ¿Cómo? Ahora, si es la house chica, pues es otra cosa, ¿no? Bueno. ¿Cómo se dice? Chica. Ya, 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 ya. Donde uno anota las carreras, donde le hacen a uno los autos. Bueno. Y tengo con los zapatos ahí, para no hacer ruido. Ya, 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 ya. Y los tachuelotos ahí, especiales para las casas. A ver, ¿cómo se dice lápiz? ¿Lapistola? No, 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 no. Lápiz, lápiz. Help, pencil. ¿Pistola? ¿Gun? ¿Qué más? Pues pregunte más, ya me deja una más picada. Silla, jefe. ¿Cómo se dice silla? Sí, ya, te dequé de caballo, porque ya tenemos varios, ¿no? No, no, sí, ya, como ni corriente. Che. ¿Silla eléctrica? ¿Eh? Sí, eléctrica. Che, de pilas. Es cierto lo que me estás diciendo, porque yo no hablo inglés. Pues debería de poner a estudiar inglés, comandante. ¿No le da vergüenza? Bueno, es que yo no tengo tiempo. ¿Cómo se dice? La casa es grande. La pene. No, no. La casa es grande. ¿Osted dice en español? Sí. No, en inglés. Oh, yeah, the house is big. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se dice, yo veo dos? Ahí sí, tú. Ay, no, tú. Se lo puede tener un aire. O sea, me estás diciendo que ahí sí, tú. Pues, ¿qué es eso? También no te sirvió más. Pregúnteme. A ver, en francés. ¿Qué? El camión mató a la perrita. Le pupú le maté a la guaguán. ¿Cómo se dice en italiano? Mosquito. Mosquito. La avioneta de la habitación. Póngame bien, pues, te dejo a estar todos. Es que yo no sé, va. Yo no puedo saber si estás bien o estás mal. Ser. Ser. ¿Qué cosa es ser? Le dije, señor. ¿Qué es lo que quieres? Eh, me es, tú es mío. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues, no tardes. Dejar la cadena. Pues, yo me conozco solo. Y yo para mí se para ir al baño. ¿Se va a bañar? Sí, comandante. Ustedes ni cuenta se dieron porque son unos ignorantes. Es que nosotros no hablamos inglés, mi comandante. ¿No les da vergüenza? ¿Que un interno aprenda primero? Aparte, León y Gote, ¿qué otro idioma hablas tú? Un bafo, yo como Coromino el Titi. Ah. Es que no tenemos tiempo de aprender. Hablando de tiempo, vayan al baño. Vayan por el sacoyote. No cabe duda de que sí, de veras se necesitan los idiomas. Ahí está uno. Llega uno a la zona rosa y las chavas y... ¿Nada? No sabes ni cómo pedimos enchiladas y... Jefe. ¿Tu coyote no está? No está. No está. ¿O qué ya no está? No, quizá. Dejó esta nota nada más. My dear comandante. I'm leaving forever. I'm going to meet you forever. ¿Qué cosa que hable así con esto? A ver, espérate, Kiko puso en español. Sí, mira. Mi querido comandante. Me voy para siempre. Lo voy a extrañar mucho. Su coyote was here. Que traducido al idioma de Cervantes... ...quiere decir... ...su coyote estuvo aquí. Agárrenla, su coyote. Pero déjame... ...¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quieren ser maestros de idiomas! ¡Muy bien! Maestro, dime mi pequeño saltamontes ¿Existe un talismán verdaderamente efectivo para conquistar a las mujeres? ¿Cómo no? Los emite en diferentes denominaciones el Banco de México ¿Qué? Maestro Qué bueno que llegas mi pequeño saltamontes ¿Me llamaste? Sí Dame un vaso de agua Aquí está Gracias Ahí estás Aquí estoy, maestro Dame otro vaso con agua, por favor Maestro ¿Ya no hay más agua? No ¿Qué tienes mucha sed? No es que se está quemando la pagoda Oops No es hay así No es eso